Hugo Rodallega, delantero de Independiente Santa Fe, denunció insultos racistas durante el partido de la Copa Suramericana contra Gimnasia, que perdieron 1-0. Pero esos temas del racismo no es nuevo. El fin de semana pasado, Vinicius, el delantero del Real Madrid, también hizo lo propio de Rodallega y acusó a los hinchas en el estadio de Mestalla de insultos racistas. Muchos estamentos del fútbol y del deporte han reaccionado, pero la verdad es que no se ha impuesto ningún reglamento para las sanciones. La Liga, la organización del torneo español, ha tomado cartas en el asunto, pero hasta ahora no se ha pronunciado nada. La Conmebol, en varias oportunidades, ha sancionado a los clubes, pero esto es un mal de nunca acabar. No hay una dura sanción, no hay un reglamento fuerte para acabar con este flagelo del deporte y del fútbol.